Vamos a comenzar con el bloque de la literatura dentro de recursos en la red específicos para estudios clásicos. Por un lado, veremos una serie de sitios web relacionados con la historia de la literatura griega y de la literatura latina en general. Después nos centraremos en unas bibliotecas virtuales o colecciones de textos de una y otra literatura y cerraremos con unos ejemplos de sitios dedicados a un motor clásico en concreto. Respecto a la historia de la literatura griega y de la literatura latina, contamos con unas herramientas muy útiles que son líneas del tiempo. Por ejemplo, son muy recomendables la de Interclásica dentro del apartado de literatura. Y esta otra es sobre historia y literatura de la antigua Roma, donde no solo recoge la historia de la literatura latina, sino también la griega y los principales acontecimientos de la historia de Roma. Si nos queremos acercar a la biografía, a la vida y la obra de distintos autores latinos y griegos, podemos ir al portal de autores clásicos grecolatinos del Instituto de Estudios Clásicos sobre la Sociedad Cipolítica, y la Neoséneca, y de la Carlos III, que es este primer sitio. Y este otro de William Harris, donde encontramos ensayos, pequeños trabajos sobre distintos autores latinos. Tanto para la literatura griega antigua como para la literatura romana, tenemos este sitio web, que se llama Clásica Blichetsu, que es muy interesante. Este otro de William Smith es también muy útil para conocer un poco más de ciertos autores latinos y griegos mucho menos conocidos. Muy recomendable es el sitio El Festín de Homero. Es un blog del profesor José Torres Guerra, de la Universidad de Navarra, y se dedica por entero a la literatura griega, aunque también toca temas referentes a la literatura latina. Para la literatura latina, yo recomiendo, en especial, esta página italiana, Proyecto Video, donde encontramos mucha información sobre literatura latina en cuatro etapas. La pre-ciceroniana, la ciceroniana, la austera y la imperial. Si queremos consultar los textos de la literatura griega y de la literatura latina, podemos recurrir a recursos en red para la filosofía clásica, leer a los clásicos. Para la literatura latina de todas las épocas, es muy interesante, por un romano, el apartado corpus, escriptor, latinomio. También de la biblioteca clásica selecta, de Agora Class, tenemos para los textos griegos y traducción francesa, jodo y eletronikai, y para la literatura latina, itinerá electrónica. The Perseu Digital Library es muy interesante para los principales textos latinos y griegos. Además, al pinchar sobre cada una de las palabras, nos ofrece un análisis morfológico y acceso al lema de cada palabra de los diccionarios Lidl, Scott o Lusso. Además, nos ofrece traducciones al inglés. La Biblioteca Augustana, Biblioteca Graeca, recoge gran parte de los textos griegos de todas las épocas, hasta la época bizantina, y la Biblioteca Latina, dentro de la Biblioteca Augustana, nos recoge textos en latín desde el siglo VII a.C. hasta el siglo XIX. Por otro lado, tenemos Loebulus, que es una página que recoge las ediciones antiguas de la colección Loebulus de textos griegos y latinos, escaneado. Además, de la introducción a cada uno de los autores y de la traducción al inglés. Muy recomendable es Clásical Latin Texts de Packard. Además, nos ofrece, además de los textos latinos hasta el siglo II a.C., un listado de autores por orden alfabético y un buscador de palabras latinas, así que unas concordancias no noticias. Por último, también recomiendo Corpus Corporum para textos que no suelen estar en las bibliotecas que hemos visto antes. Por ejemplo, textos letrados con la Biblia, Patrología Latina, Biblioteca Latina, Intratext, recoge muchísimos textos de muchas épocas y a veces facilita la traducción en italiano, francés, inglés. Por fin, The Latin Library nos proporciona solo los textos en latín, sin traducciones, sin análisis biológico, sin buscador. Para autores clásicos específicos, voy a hablar de varios ejemplos. The Digital Safo, por ejemplo, nos ofrece una introducción al dialecto eólico, enlaces a trabajos especialistas sobre Safo, etc. Esta otra página de Patricia Garrido, es toda ella alrededor de OVMIS de Megara. Catullos Online, de Daniel Kish, ofrece muchísima información sobre Catullos, por ejemplo, bibliografía, información sobre manuscritos y una edición crítica excelente. También The Bridget Project, diferente al anterior, ofrece mucha información muy útil desde un punto de vista didáctico, incluye texto, comentarios, traducciones, análisis monfológico, etc. Y por último, Apley y el Procé de Magia, es una de Vincent Dunnick, es la versión escaneada de la edición de este profesor holandés. Muchas gracias.